Ellos empezaron. A. Leer. Un. Li. Nuevo. Ustedes us. Empezaron. Estudiar. No. Puedo de. Para. De. De. Soñar. Te. Ayudo. A. Limpiar. Las. Paredes. Nos. Empezamos. A. Estudiar. Calle. Tarde. Esto me ayuda. Es. Me. Ayuda. Hoy. Mejor. Diol. Le. De. Le. Le. Puedes parar de correr Hoy nosotros comenzamos a trabajar Trabajar Trabajar